Yo no quiero ser un bohemio más Quiero encontrar mi verdadero amor Quiero formar un hogar Y vivir siempre en el mismo lugar Quiero formar un hogar Y vivir siempre en el mismo lugar Ya comprendí que la vida del vicio Solo nos deja pobreza y soledad Yo le aconsejo a todos mis amigos Que se valoren y luchen por triunfar Yo le aconsejo a todos mis amigos Que se valoren y luchen por triunfar Todo en la vida no puede ser vicio Placer y diversión Hay que entender que todo ser humano Necesitamos que nos den amor Hay que entender que todo ser humano Necesitamos que nos den amor Yo le pido a Dios Una mujer buena Que me apoye en mi forma de pensar Que me valore Y que me quiera Y que nunca me vaya a traicionar Que me valore Y que me quiera Y que nunca me vaya a traicionar Ya comprendí que la vida del vicio Solo nos deja pobreza y soledad Yo le aconsejo a todos mis amigos Que se valoren y luchen por triunfar Yo le aconsejo a todos mis amigos Que se valoren y luchen por triunfar Que se valoren y luchen por triunfar